Murió el actor Carlos Andrés Calvo, protagonista de muchos éxitos de televisión, entre ellos Amigos son los Amigos, son los que más recordamos. Amigos son los que amigamos con Pablito, Pablito, yo le sigo diciendo a Pablo Rabo. Pablito, porque Pablito Rabo quedó de habla, el chiquito Pablito. Pablo Rabo, que murió hoy, estaba internado en un centro de alta complejidad, donde fue trasladado el jueves, cuando su cuadro de salud se agravó. Calvo pasó los últimos 20 años de su vida con complicaciones, que lo alejaron de su trabajo luego de sufrir dos ACV en el 99 y en el 2010. Hace 20 años, además en los últimos años, debido a su situación, no salía de su casa, donde era asistido por un equipo de profesionales las 24 horas. La verdad, frente a esto, vos decís, la familia, a veces es un alivio, pero como decíamos antes, te agarrás de la vida, como sea. Es lo que acabas de decir, como estés, te agarrás, te agarrás, te agarrás a eso. Lo ves, lo ves tirado en una cama, y lo único que haces es mirarte, y vos le agarrás la mano y decís, bueno, está acá. Ah, por más que ya no le escuches la voz, por más que ya no puedas interactuar, sigue estando. Y en eso, lo único que sentís alivio después de esas cosas es todo lo que hiciste por esa persona. A mí me pasó con mi padre, vos te pasó con el tuyo. Cuando vos, en esos momentos, realmente haces todo para acompañar al otro, eso es la satisfacción que te va a dar esto ahora. Y no hay, digamos, no hay una angustia desmedida. Claro. No hay angustia desmedida, o sea, sí, hay una pérdida, es un dolor, es una cosa esperable, esperable. Y 20 años donde... Es triste, porque aparte te acerca a vos mismo más a la muerte y todas las demás cosas que uno pueda pensar. Claro, porque vos pensás los cuáles... Pero 20 años. 47 años tenía él cuando ya empezó a quedar mal. Sí, muy joven, muy joven. Había perdido la movilidad y él habla debido a una cantidad de problemas que fueron deteriorando su salud, con algunas breves etapas en las que se pudo regresar a trabajar con ciertas dificultades, pero con el apoyo de sus amigos y del público. Estaba separado, ah, yo no sabía que estaba separado, de la mamá de sus hijos. Pero mirá que su mujer lo cuidó un montón de tiempo. Muchísimo. Los hijos Facundo de 21 y Abril de 14, sin embargo, parece que ella fue un gran sostén, estuvo siempre pendiente de la salud, al igual que sus hijos. Desde el 2013 se encontraba en su hogar, continuando con la rehabilitación, siempre ha existido de enfermeras y de sus afectos, y bien su estado se mantuvo relativamente estable, ya no volvió a recuperar el habla ni la movilidad total. Fuertísimo. La verdad que le tocó una vida de mierda, porque muy joven. Y tanto, desde joven. Y se extiende 20 años, y el deterioro cada vez es más grande, e insisto, lo ves deteriorarse frente a tus ojos. Claro. Y te acostumbras a eso. Uno se acostumbra a todo, Humberto, qué horror. En los últimos días, debido a que se agravó su cuadro, el actor ya no reconocía a quienes estaban a su alrededor, y bueno, hoy se murió, entonces podemos decir que descansa en paz. Al cual.